Estamos realizando la firma de lo que es el convenio marco de articulación de la Universidad Nacional y Techo. Para nosotros es un paso muy importante como organización, por un lado porque demuestra un poco la confianza de la universidad en el trabajo que hacemos y que proponemos como organización. Nos hace 10 años que trabajamos acá en Río Cuarto, acompañando por ir las comunidades más vulnerables de la ciudad, y el hecho de poder articular, de tener este marco más institucional de trabajo, nos abre un montón de puertas a nivel local, de poder justamente aprovechar, no solamente, en el buen sentido de la palabra, no solamente todas las capacidades y los profesionales que tiene la universidad, sino también de ser un nexo para poder acercar a los estudiantes a distintas actividades del barrio que vayan sumando sus conocimientos y obviamente también que todo lo que van aprendiendo en las diferentes carreras pueda estar al servicio de la comunidad. Entonces esta visión de la universidad realmente como un articulador, como un concentrador de esta clase de actividades nos parece fundamental y nosotros entendemos que somos también una herramienta más, como sentimos que es un círculo virtuoso donde nosotros también podemos aportar la llegada y nos nutre mucho a nosotros y al trabajo que hacemos con las comunidades. Más allá de este convenio que se va a firmar, ya tienen trabajo con la universidad, comentanos cómo es la relación entre Techo y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, exactamente, por suerte venimos trabajando en varias líneas de acciones, más allá de por ahí cuestiones muy puntuales, más de difusión, articulaciones por ahí más específicas, venimos siendo parte del Consejo Social Universitario desde su creación y bueno, ahora su ratificación desde el año pasado y este que está tomando un poquito más de forma también. Así que muy contentos de ese espacio, nos parece central también que la universidad sea por ahí el que nuclea esas cuestiones a nivel social y sobre todo con lo que es por ahí la juventud y universitarios, que también es nuestro público por ahí más fuerte de voluntariado. Estamos trabajando en algunos proyectos también de extensión, que si Dios quiere van a salir el año que viene, que están todos muy relacionados obviamente a trabajos puntuales en los barrios, estamos ahí todavía terminando de darle forma a algunos, pero bueno, de nuevo, como esta capacidad que ya veníamos trabajando por ahí más en detalle, de manera, no sé si es informal, pero bueno, que no con un marco institucional, el convenio nos permite dar la institucionalidad a eso y obviamente abrir un montón de otras puertas. Más allá de esta relación con la Universidad Nacional de Río Cuarto, comentanos sintéticamente en qué áreas están trabajando en la actualidad en Techo Río Cuarto. Nosotros nos encontramos actualmente trabajando en cinco barrios, en cinco comunidades de Río Cuarto, en cada una de ellas tenemos mesas participativas con vecinos, donde le proponemos juntarnos semanalmente para ir identificando problemáticas y de ahí buscándole soluciones que pueden ser relacionadas a proyectos de mejoramiento comunitario, de espacios, puede ser también relacionada a lo que es mejoramiento o acceso a servicios básicos, mejoramiento de un espacio y también con cursos de educación y trabajo, cursos de oficios, entrega de microcréditos, juegotecas y apoyo escolar, que a medida que la comunidad lo va levantando y nosotros tenemos la capacidad de darlos, vamos como trabajando con ellos juntos con los barrios. ¡Gracias!